Las puertas del infierno surgieron en la década de 1970 cuando una expedición de perforación de gas provocó que el suelo se derrumbara. La versión más extendida es que este sitio surgió en la década de 1970 cuando una expedición de perforación de gas provocó que el suelo se derrumbara. La plataforma desde la cual se hacían las labores de búsqueda de petróleo, colapsó y se sumergió en una caverna de gas natural. De esa manera se abrió un boquete de 70 metros de ancho y al menos 20 metros de profundidad del cual comenzaron a emanar gases. Los expertos en geología decidieron prender fuego para evitar que estos gases metano se propagaran. Después de hacerlo, pensaban que el fuego ardería tan solo unas semanas, pero sobrevivió durante años. A partir de entonces, el sitio se convirtió en una atracción turística. El mismo presidente se hizo viral en 2019 cuando se publicó un vídeo en el cual aparecía, conduciendo por el desierto cerca del agujero en un coche de rally. Pese a que el país debe gran parte de su atractivo turístico a este ardiente lugar. Asimismo, este sitio genera grandes pérdidas de oportunidades de negocio, pues el gas natural es uno de los grandes recursos económicos que impulsa no solo a Turkmenistán sino a diversos países del Asia Central. Estamos perdiendo valiosos recursos naturales por los que podríamos obtener importantes beneficios y utilizarlos para mejorar el bienestar de nuestro pueblo. A lo largo de los años, diversos estudiosos visitaron el lugar, llevándose todo tipo de impresiones. Cuando pude verlo por primera vez y caminar hasta el borde, y el viento desértico y caliente procedente del cráter me golpeó en la cara, sentí que aquel era el tipo de lugar del que podría salir el propio Satanás, con tridente y todo. Comentó el explorador canadiense George Kourounis a la BBC. Este mismo investigador pone en duda el origen de las puertas del infierno que describimos. Afirma que no existen documentos oficiales que respalden esta historia y tampoco testigos que puedan corroborarla. Una de las cosas más llamativas y frustrantes sobre este cráter es que realmente no hay mucha información sobre él. No se puede conseguir, ni siquiera visitando el país, dijo el explorador. Hice todo lo posible para encontrar algún informe oficial o registro, algún papel que mencionara el incidente. Pero, nada. Subtitulado por engageynse. ¡Gracias! Gracias por ver el video.